Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Juan y hoy con estos cortes de enchapado vamos a hacer una mini biblioteca. Pero pará, ¿dijiste enchapado? Sí, dije enchapado. Enchapado es este tipo de placa que puede ser de un relleno, en este caso por ejemplo es de aglomerado, pero también puede ser de MDF, es decir que es una placa de un tablero compensado. Y un tablero compensado es una placa que tiene una medida estándar, que tiene un espesor estándar y que está conformado por este tipo de materiales, en este caso aglomerado, MDF, pero también puede ser el triplei, el multilaminado, fenólico, OSB, hay un montón de tipos de placas que se los llaman tableros compensados. En este caso el tablero compensado que vamos a utilizar es de un enchapado que se llama enchapado de madera paraíso, en este caso es una chapa de madera paraíso. Entonces cuando hablamos de un tablero compensado enchapado significa que en las dos caras de este tablero tiene una chapa de madera pegada. Y si hablamos de chapa de madera vamos a ver que una chapa de madera es un pedazo de madera finalmente, pero que mide en este caso 0.4 milímetros de espesor que esto es lo que está pegado en las caras del tablero compensado. Y obviamente cuando hablamos de chapa de madera hay de todo tipo de árboles, es decir que nosotros podemos elegir un tablero compensado enchapado de la madera que más nos guste. Lo interesante de trabajar con estos tableros enchapados es que vamos a tener todas las ventajas de los tableros compensados, es decir que son medidas estándares que ya vienen listos para trabajar, pero en sus caras vamos a tener que trabajar en madera, eso significa que se pueden lijar y básicamente todos los tratamientos que le podemos hacer a una madera como si esto fuese de madera maciza. Y obviamente no es todo color de rosas con este tipo de tableros, dado que el centro de este tablero sigue siendo un tablero aglomerado, con todo lo que eso significa no es madera maciza, no se comporta como tal, así que siempre nos tenemos que adherir a los pros y contras de trabajar con madera compensada. No los quiero aburrir más que en teoría vamos a poner manos a la obra, en este caso vamos a hacer una mini biblioteca para niños de cuatro estantes que se amura la pared. Así que ahora sí, manos a la obra. Este tipo de biblioteca va a ir apoyada contra el suelo del lado de abajo, pero también va a ir amurado en la parte de arriba contra la pared. Así que lo que yo me tengo que garantizar es acá una zona en la que no haya ningún tipo de material por las dudas de que la pared tenga un zócalo y eso me permita poder apoyarlo contra la pared y contra el suelo. Así que le vamos a hacer esta muesca y luego lo que vamos a hacer es hacer un redondeo de bordes aquí y en la parte de arriba. El siguiente paso es hacer una curva acá para suavizar este vértice. La realidad es que este paso es un detalle estético súper opcional. En el caso de que lo quieras hacer, podes hacerlo con una sierra caladora y después siempre lijarlo con un taco de lijo. También lo podes hacer con una plantilla y una fresadora. El primero lo vamos a hacer con caladora. Y la segunda la vamos a hacer con esta plantilla para radios y la fresa con copiador invertido. Una vez hecho este rebaje para los zócalos y con estos bordes ya redondeados, ahora lo que queda es pegar el canto para tapar el aglomerado. Para tapar estos cantos se utiliza una chapa de madera de la misma especie que viene con un pegamento atrás que se activa por calor. Y cuando hablo de que el pegamento que tiene que atrás se activa por calor, significa que se puede utilizar una plancha o una pistola de calor. Esta es para mí una de las tareas más aburridas que tiene el hecho de trabajar con taleros compensados enchapados. Así que me voy a poner manos a la hora para terminarla lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente paso es colocar la madera que nos va a permitir amurar esta biblioteca a la pared. Yo voy a utilizar este tipo de perfiles de aluminio que se llaman Z-Clip, que lo que emulan es un encastre francés o un French Clip, que esto lo que hace es poder montar una parte dentro de la biblioteca y otra parte en la pared y cuando lo voy a colgar, encastran uno dentro de otro y quedan colgadas súper seguras. Este tipo de bibliotecas es muy liviana, así que básicamente podés colgarlo con cualquier tipo de garraje. Incluso podríamos usar dos agujeros pasantes y amurarla directamente a la pared. Para el encastre general de toda la biblioteca yo voy a utilizar esto que se llaman tarugos o espigas estriadas de madera. Lo que me va a permitir es unir todas las partes de madera sin que quede nada a la vista. Una buena y muy cómoda forma de trabajar con estos tarugos de madera o espigas es utilizar los conos centradores. Los conos centradores vienen de diferentes medidas, se insertan dentro del agujero que nosotros ya hicimos para colocar el tarugo y luego tiene ahí una punta que marca el centro en la otra madera. Es decir que nosotros podemos utilizar los conos centradores para poder alinear perfectamente los tarugos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno ya queda último paso. Una lijada general a toda la biblioteca y luego le voy a dar dos manos de laca transparente al agua. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo proyecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!